Sin lugar a dudas, se trata de una noticia verdaderamente relevante. Que Agustín Scartens se ha nombrado al Banco Internacional de Pagos es una noticia muy relevante. ¿A dónde se va? ¿Qué es este banco? Mira, el Banco Internacional de Pagos es la organización multinacional, quizá la más antigua. Creada en 1930 para arreglar los pagos entre Alemania y el Reino Unido de la Primera Guerra Mundial, se convierte en el banco central de los bancos centrales. Entonces, de repente hablamos de Basilea y que las reglas de Basilea, ahí se emiten, es uno de los comités. Está integrada básicamente por 60 países que representan el 95% del Producto Interno Bruto. Para una persona como Agustín Scartens, estar en el Fondo Monetario Internacional es lo más importante. Después Banco Mundial y después el Banco Internacional de Pagos. De hecho, habría que destacar que toda la regulación bancaria, toda la regulación financiera, toda la coordinación de bancos centrales, sale de este Banco Internacional de Pagos. Ahora, Agustín Carstens insistió en que no está bajándose del barco a la mitad de la tormenta, David. Mira, yo creo que... Hay una sensación de que sí. Yo creo que hay dos o tres cosas. Hay quienes dicen, por ejemplo, que se fue porque tenía problemas con Hacienda. O sea, si fuera cierta esa versión es un dios. Convencer al gobernador del Banco Central de Alemania, que es quien preside la Junta, a los siete presidentes, los siete gobernadores de los bancos más importantes del mundo. Oiga, tengo una bronca con Peña, consiganme chamba, me voy. No me refiero tanto a eso, me refiero a que es Carstens. Viene un año muy difícil, tú lo sabes bien, tú lo has dicho. Viene un año complicado. Así, regular, no tan complicado. Y él es Carstens y sí queda una sensación de que, ante un pronóstico complicado, él tomó una decisión libre, soberana, legítima, todo lo que quieras, pero él se va a ir a vivir bien, hay los mexicanos que se agancan. La vida es complicada. Hay que recordar que desde el punto de vista personal, Agustín Carstens, era el número dos del Fondo Monetario Internacional hace justo diez años. Hace justo, bueno, menos de diez años. Hablo de hoy, David. No, 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 es que es importante eso. Él se regresa a México porque los tres candidatos en aquel entonces dijeron lo pondríamos de secretario de Hacienda. Hace diez años como secretario de Hacienda y gobernador de Banco de México es lo más alto a lo que puede llegar. Además, por grande que sea Agustín Carstens, que yo creo que es uno de los cinco mejores economistas del mundo hoy por hoy, Banco de México es más grande que él. ¿Hay funcionarios para reemplazar? Sin duda. ¿Hay un Carstens en el Banco de México, en la Junta del Banco de México? Es muy grande pero suficientemente bueno para ser gobernador de Banco de México. ¿Sí debe salir de ahí el próximo gobernador? Yo creo que debería ser José Antonio Meade, pero me parecería un desperdicio. ¿Por qué Meade? ¿Por qué José Antonio Meade? Pues acaba de llegar a Hacienda hace seis meses. Los últimos dos gobernadores de Banco de México, de los tres, los últimos dos han sido ex secretarios de Hacienda. ¿Por qué tiene todas las credenciales? Porque tiene reconocimiento en el sector financiero, capacidad de diálogo hacia adentro en la política nacional, un experto en materia económica internacional, pero me parecería un desperdicio porque me gustaría más que fuera presidente de la República. Pero esa es otra historia, esa es otra historia. El tema es que cualquiera de los que están, salvo Díaz de León que va a tomar posesión en enero, apenas ayer fue ratificado por el Senado de la República, todos nosotros son buenos, algunos no les alcanza por el tema de edad. O sea, aquí el punto relevante es, Ciro, hay que ver las minutas de la Junta de Gobierno, las discusiones son muy fuertes, o sea, no es que Agustín llegue y les dice, oigan, las cosas van por aquí y todo, sí, sí, señor. Sí, sí, sí. O sea, se discute y se discute fuerte al interior de Banco de México. Hoy el dólar interbancario se fue arriba de los 21 pesos. Y va a regresar. Sí. ¿No tiene que ver el tipo de cambio con la salida de cárcel? Sí, o sea, cuando, si ves una tabla, ves que en el momento que anuncia cárcel su salida, empieza a subir. Empieza a subir. Pero se va a regresar, eso es coyuntural, no cambió nada en la economía mexicana, porque es una transición larguísima. Son siete meses de transición. Y además, Donald Trump, no es tan malo, ¿eh? No es tan malo y te lo voy a... Ya viste cómo está peleando. Oye, está dependiendo. Viste lo que hizo hoy. Y yo decía, ¿cómo no lo van a querer los estadounidenses? Hace un par de semanas transmitimos una entrevista que hice con Agustín Carces, que él decía, Estados Unidos va a crecer y va a demandar trabajo mexicano por la curva poblacional. Hoy Carlos Slim dice, Estados Unidos va a crecer y va a demandar trabajo mexicano. Tendremos que dejar de tenerle miedo al diablo Trump y empezar a ver que si la economía de Estados Unidos crece, nosotros vamos a crecer. Hoy, como todo el mundo está preocupado por Carrier y mira empleos, se les pasó a todo el mundo que hoy Trump dijo, vamos a poner un muro y el muro va a tener puertas para la migración. Eso ya lo había, es que ya lo había dicho, David. Ya lo repitió y es una... Hay que quedarnos con esa frase. ¿Hizo bien, Carstens? Yo creo que hizo muy bien. Nada que reprocharle a Carstens. Yo no le reprocharía nada porque es un proceso largo, Banco de México institucionalmente es muy sólido y sin lugar a dudas, sin discusión, Ciro. Bueno, él ya tenía que irse. Además, esto no es Cuba, que se muere Fidel y el mundo se acaba. Remátala, remátala. Gran decisión de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en la manera que hicieron el aumento. De 73 pesos con 0.04 centavos, dan un incremento de 4 pesos solo para los que ganan el salario mínimo y después viene el aumento del 3.9%. Así se permite que los que menos ganan, los que están peor, recuperen su nivel de vida sin distorsionar la economía. La verdad, hoy lo hicieron bastante bien.